¡Oye, mi vida, la policía! ¡Otra vida! ¡Otra vida! ¡Que se devolvamos a la policía! ¡Otra vida! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía! ¡Venga, pues, la policía! ¡La policía! ¡Otra vida! ¡Otra vida! ¡Otra vida! ¡La policía! ¡La policía! ¡Otra vida! Más de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Más de Dios, gracias, señores, contigo, bendito el juez, el de todas las mujeres, bendito el culto de tu vientre, Jesús. Santa María, Más de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Más de Dios, gracias, señores, contigo, bendito el juez, el de todas las mujeres, bendito el culto de tu vientre, Jesús. Santa María, Más de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Más de Dios, gracias, señores, contigo, bendito el juez, el de todas las mujeres, mi equipo es el culto de tu vientre, Jesús. Santa María.